Mujercita Mujercita Tan divina Como besa Como abraza Y se goza Con mi chonfres un primo Mujercita Mujercita De mi vida Estrellita Luminosa Si no muero Si no muero Quedó lobo Que silueta Quedó el aire Que una azúcar Desachóles un primo Los domingos por la ronda Y la calle Y la lamina Con mi chola Platicando Muy juntitos Caminando Y la gente Que formula Ay que chola Tan divina Como besa Como abraza Y se goza Y se goza Con mi chonfres un primo Y se goza 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 Y se goza